Vamos a continuar con más de City TV, llegó el momento de hablar de Farándula. Teníamos mucha expectativa de nuestra representante boliviana en ese concurso a nivel internacional que por primera vez participaba nuestro país. ¿No es cierto que tiene la franquicia de promociones glorias? Estamos hablando del Midstream Ship, en el cual nuestra representante era la cochabambina María René Carmona. María René participó aproximadamente a los 17 años en el Miss Cochabamba, luego vino al Miss Bolivia, posteriormente participó en dos concursos a nivel internacional donde les fue de maravilla obteniendo uno de ellos corona internacional. Y en este concurso, en este nuevo concurso a nivel internacional, teníamos la gran expectativa porque figuraba entre las cinco favoritas. Sin embargo, nos quedamos con esa sensación de un poquito más. Si bien entre 60 candidatas, que las explicó entre las 15 mejores, creo que daba para mucho más por lo exótica que es, por lo linda que es, por la preparación física e intelectual que tenía, creo que daba para estar entre los cinco primeros lugares. La gran ganadora del concurso fue Miss Filipinas, seguida de Brasil. Bueno, la verdad que como decíamos, ¿no? Venimos haciéndole seguimiento a este certamen de belleza que participamos por primera vez como representantes y obviamente quedamos con sabor a más, de repente podríamos haber llegado a estar entre las cinco finalistas, pero también nos hemos quedado entre las 15, así que es un punto a favor para Bolivia. Claro que sí, estuve viendo sus fotos en las redes sociales, la verdad es increíble, adecuada para este concurso como se llevó a cabo María René. Es una hermosa cochabambina, ella se desempeñó hartísimo, lo que más le ayudó bastante fue en el tema de la pasarela, quizás no llegó a ser una de las ganadoras, pero sí trajo un título a Bolivia que fue a representar a nosotros. Oiga, yo la verdad que esperaba más, sé que ella lo ha entregado todo en este concurso a nivel internacional, pero esperaba más, esperaba una mejor ubicación y le digo el porqué. Nuestra representante, mira, un 83, domina distintos idiomas, tiene experiencia en concurso de belleza, fue muy bien asesorada y jugaba con el tema del traje y el vestuario. Ahora, algo que de pronto me preocupa es que este concurso como es nuevo para nosotros, no sé si será la primera vez que se realiza o no, pero que sí Promociones Gloria lo está mandando, en el tema de las redes sociales, incluyendo la Casa de la Belleza, encontrás muy poca información acerca del concurso. Es más, algunas páginas internacionales dieron a conocer quienes clasificaron, entre ellos ingresaba Bolivia, obviamente, y se da a conocer las dos ganadoras. Ahora, más allá de eso, se desconoce, por ejemplo, la presentación de los trajes típicos, el tema de las antesalas y demás. Más detalles del concurso no hay, ni en las redes sociales. De repente puede ser que ya esté todo armado y ya ellos hayan tenido anticipadamente definido quién iba a ganar y por eso es que Bolivia por lo menos quedó entre las 15 finalistas. O tal vez no había mucha organización. Hay ciertas cosas en los certámenes de belleza, hay certámenes de belleza donde las cosas son armadas, donde todo es show, incluso no ves ni emoción en las que salen ganadoras. Y todo lo sospechamos, solamente que no está claro. Ahora, cuando hay un concurso internacional y cuando participa un país por primera vez, siempre se espera que sea finalista, ¿no es cierto? Pero nosotros íbamos con toda la artillería, es decir, una mujer totalmente imponente, con presencia, con porte. Que tenía alas de ganar. Que tenía alas de ganar. Es más, en los portales de belleza, hasta antes de la noche final, se manejaba entre las 5 favoritas, estaba la de Filipinas, que fue la que actualmente ganó, estaba Brasil también entre las latinas, por ejemplo, no figuraba Venezuela, pero sí figuraba Bolivia. Y grande fue la sorpresa cuando nos quedamos entre las 15 semifinalistas prácticamente, si no seguimos de ahí para adelante. Explotaron las redes sociales, obviamente apoyando a las distintas candidatas, entre ellas la boliviana, porque se esperaba más de la boliviana. Ahora, como le digo, más allá del tema de la presentación de traje típico, desconozco cuál ha sido el traje típico que utilizó la boliviana, desconozco si este vestido azul lo utilizó también en la noche final o no, porque en algunos portales de belleza hay unas que otras fotografías. Y si vos seguís el portal oficial del concurso de belleza, tampoco vas a ver un video, más allá del evento en sí. Pero todavía que se saque quiénes fueron las finalistas, la ganadora y demás, una que otra fotografía. Creo que el tratar de promocionar un poquito más al evento, definitivamente. Y si entras a las cuentas personales de la boliviana, tampoco ha habido una reacción ahora de alegría o de tristeza o compromismo. Es que la gente no está informada, ¿no? Precisamente porque las páginas no están dando la información de cómo se ha llevado a cabo este concurso. Bueno, eso es lo que sucedió con ellas, señores. Es la gran expectativa. Ahora, no está nada mal que entre 60, que es entre las 15 finalistas. Tampoco está mal. Está muy bien, pero esperábamos más. Esperábamos más. Así que se llevó a cabo también, dicho sea de paso, otro concurso a nivel internacional este fin de semana en el tema de las playas, paradisacas, islas, por ahí de pronto, que no lo vamos a tomar en cuenta aquí porque tan solo eran cuatro candidatas. He quedado asombrado. Un concurso a nivel internacional que... Pero con cuatro. Creo que hay concursos y concursos, ¿no es cierto? Que tienen jerarquía, ¿no? Entonces no lo vamos a tomar aquí en cuenta, pero dicho sea de paso, la boliviana quedó catalogada como la más elegante. Y resalta en la fotografía bastante. El tema de su estatura le ayuda bastante.